Bueno, yo soy Jorge Sanz, vengo de Madrid, pero soy de Valencia y trabajo en Carto de B desde hace apenas un mes. Esta charla ya la pensé antes de entrar en Carto de B. Y bueno, sale también Pedro Juan porque digamos que esta charla viene desde una idea de los dos. Al final él no ha podido venir porque es un desastre organizándose los viajes y se le ha llenado el tren que tenía que traerle. Y le estaba dando un montón de rabia a no venir. Seguro que tiene apagado el Twitter, el correo, todo cerrado y está con su chiquilla para no pensar en que tenía que estar aquí contando esto conmigo. Pero bueno, mi charla, nuestra charla, viene a continuar un poco la de Paciencia. Por eso he pedido ir detrás de él. Porque es un poco contaros desde un punto de vista a lo mejor un poco más técnico porque no lo puedo evitar. Algunos casos de uso, algunas cosas que estemos haciendo durante el año pasado. Estoy seguro que ahora va a ser imposible que yo haga estas cosas. Porque trabajar ya con esta gente es una locura. Y ya no tengo tanto tiempo libre como tenía el año pasado para hacer estas... Bueno, vamos a llamarlo... Bueno, fricadas, sí. Ahora, a ver, me espalé. Bueno, la charla que le puso Perico era esta, de cómo ir a por kiwis y volver con lana. Yo creo que se refería que como ahora cobro de carto de B, pues algo de lana veo, pero bueno. No sé muy bien. Esto ahora veréis. Son cuatro casos y luego una pequeña propuesta o una pequeña invitación con un par de cartas de juegos más. El primero es una cosa que hice el verano pasado. Porque, bueno, la razón real la cuento con una cerveza. Aquí delante os cuento que tenía un fin de semana que había encontrado un juego de datos y me apetecía jugar con ellos y ver qué podía hacer con carto de B. Porque nunca había... La cuenta de carto de B la tenía desde 2012, pero nunca había hecho nada, digamos, grande o con un objetivo real de pintar algo. Y encontré un juego de datos de una empresa americana que había colgado en un sitio un poco complicado de llegar a él. Información climática desde hace un montón de años. No recuerdo exactamente, pero vamos, igual desde los años 50, una cosa así, de todo el mundo. Bueno, claro, cada año iban incorporándose más estaciones meteorológicas y el último año con datos completos, pues era el año pasado cuando lo mide, pues 2008. Y dije, bueno, pues voy a coger ese año, que es cuando más datos tengo, y los voy a intentar pintar y a ver qué puedo hacer. A ver si funciona. Y nada, como os digo, no sabía nada de... Bueno, sabía de que iba a carto de B, claro, pero nunca había programado nada con esto y me costó relativamente poco. Y luego lo que hice, aparte de lo que son los mapas... ¿Puedo traducir? Aparte de los mapas que tienen, me parecían cosas interesantes como, por ejemplo, esto, que es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima en el año en una estación meteorológica. Y pues, evidentemente, porque era que había estudiografía, pues sabe que las zonas continentales, pues pasan estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que también pretendía era aprender un poco de tres, que es una librería para generar, manipular documentos HTML, por decirlo así, o partes del documento y generar gráficas o generar tablas. Y digamos que fue un proyecto en el que la parte del mapa fue sencilla, aunque conseguir los datos costó bastante, y luego la parte de abajo fue donde yo estuve más tiempo jugando. De todas maneras, esto lo hice en un fin de semana. Esto fue hacerlo todo lo que pudiera hacer en, digamos, 48 horas, que es el tiempo que me di para hacerlo. Luego de la parte rara es pues eso, que los datos estaban escondidos, por así decirlo, en una cosa que es como un disco duro virtual por ahí, y entonces para conseguirlo pues había que trabajar un poco. Lo que me pasó también es que me pasé de la cuenta gratuita de CartoDB y tuve que poner ahí 15 euros por el mes y que luego conseguí reducir después de hacer un poco de limpieza y averiguar algún truco de CartoDB que no voy a decir ahora. Pero una cosa que pasaba es que en aquel momento no podías pintar, o sea, no podías tener más de 5 tablas, cosa que ahora ya no ocurre, ahora ya podéis tener todas las tablas que queráis. Hay una limitación creo que son de 50 megas, pero en aquel momento solo podían tener 5 tablas y se me hacía un poco complicado casar todo lo que tenía ahí montado arriba para que me cumpliera. Entonces, bueno, pues lo monté así. Y luego, bueno, la parte... Todo ese proyecto, por cierto, no tiene ningún, digamos, lenguaje dinámico en el servidor, no hay PHP, ni Java, digamos que yo haya puesto, que yo haya tenido que programar. No me he gastado un duro. Bueno, alojarlo en S3 cuesta céntimos, yo estoy pagando ahora 37 céntimos al mes y tengo como 10 o 12 gigas de fotos de Bacap, pero esto es otra historia. Por esto no pago ni un céntimo al mes. Con lo cual podéis tener... Bueno, pago el dominio, mi dominio por que están sin tener, que son 11 euros al año, una cosa así. Y bueno, el código fuente pues lo tenéis ahí, para el que debemos que cotillear. Y bueno, esto es una SQL muy chorra de cómo venían los datos, no tiene mayor importancia. Si queréis, si os interesa, luego la revisitamos. Esto es otra cosa que hicimos en verano, un poco después. Y esto fue un hackathon. Un hackathon es cuando se encierran desarrolladores en una zona acotada, se les da de comer y se les da internet y se les pide que hagan cosas. Esto, en realidad, Pedro Juan lo llama trampatón, porque no fue un hackathon. Porque, en realidad, el hackathon lo organizó un tocallo mío, Jorge Arevalo, con una gente de Valencia. Y, en realidad, era un rollo más de emprendedores, de montar ideas de negocio y tal. Entonces no era de programar. Pero nosotros íbamos allí con una idea que ya la habíamos pensado y pasamos de ellos mismos. Nos llamaban para ir a una charla sobre cómo hacer pitch de presentación para inversores. Nosotros tenemos que dejar de hacer lo que estamos. Estamos aquí jugando con un montón de cosas, haciendo una cosa que nos apetece y nos tenemos que ir a oír hablar un paño. Y que luego estaba interesante lo que contaba, pero es que estábamos encerrados con esta idea. Pero bueno, nosotros hicimos esto. Fuimos los únicos que enseñamos algo que funcionaba. O sea, lo nuestro funcionaba más en web y en móvil. Y, por supuesto, no ganamos, evidentemente. Por supuesto, no íbamos a ganar. Allí tampoco íbamos a ganar. La idea, bueno, pues era, bueno, la enseño. Esto viene de una necesidad vieja de varios excompañeros míos de trabajo. Ojalá algún día mi hermana también la tenga, que se significará que aprobó la posición de profesora. Y esto es una, los que conozcáis el mundo del profesorado y de los trabajadores de la administración pública en general, cuando tenéis un compuesto de traslado y os mandan a, o queréis iros más cerca de casa porque os han mandado a la última, pueblo del último esquina de la última provincia, pues tenéis que, los que trabajan en la educación, pues tienen que ordenar los colegios a los que quieren que se les reasigne. Y normalmente uno cuando piensa en el orden en el que quiere ir a los colegios es por el tiempo de viaje desde su casa. O sea, cuánto tiempo tarde en llegar a este cole, este cole, este cole. Y esto es una faena que todo el mundo hacía, pues como podéis imaginar, Google Maps, tabla de Excel y empezar a este colegio 27 minutos. A este colegio 38, a este no sé cuánto. Y dijimos, bueno, esto es siempre lo mismo, esto no se puede programar. Y lo que hicimos fue una herramienta que permite a algunos, suponiendo, por ejemplo, que vivo en este municipio, 46, voy a poner siempre como mi pueblo, Aldaya, y que trabajo solo en un colegio público. Me interesan estos. A ver si funciona. Esto lo que está haciendo es una consulta que luego os enseñaré a Carto DB, una consulta fenomérica. Porque todos los tiempos de viaje ya los hemos calculado y están subidos al servidor. ¿Cómo los subimos? O sea, ¿cómo los calculamos? Pues me instalé un servidor de rutas en mi máquina que se llama OSRM, que trabaja con datos de OpenStream y calculé todos los tiempos de viaje entre todos los códigos postales de la comunidad veneziana. Ese servidor funcionó muy rápido, eran como 200 viajes por segundo, o sea, tardaba minutos en calcular y luego se sube todo a Carto DB y digamos que asumes que el código F está en su código postal y tú vives en el centro del código postal. Y con eso, bueno, si funciona, no está escuchando. Esto lo que tiene que hacer. Tampoco es que lo haya aprobado últimamente, pero bueno, en principio todo es igual. Bueno, al final lo que eso tiene es esto, es un mapa temático de tiempos de viaje. Cuando hice el pantallazo, pues estaba el código postal en Ademud y los tiempos de viaje en cada uno de los centros de la comunidad veneziana. Aparte de esto, lo que le interesa, por supuesto, al funcionario era la otra parte, que es la del listado, que es lo que ellos tienen que poner en su solicitud. Aquí, bueno, no sé, más o menos, no sé, con lo mismo, está alojado en un sitio que es prácticamente gratis, todo el código es software libre. Hicimos una aplicación móvil, más que nada porque teníamos a un tipo que quería aprender una tecnología que se llamaba Pache Córdoba para hacer aplicaciones móviles. Y luego, bueno, éramos cinco personas. Bueno, esto era la SQL que había que hacer porque esto, una cosa que pasa en CantoDB es que las, lo vais a titular y seguro que aquí me dice algo, pero bueno, las filas son caras y las columnas son baratas. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo ponía los tiempos de viaje de A a B y de B a A con su tiempo de viaje, eso son dos filas. Pero si en vez de hacerlo así, lo pongo en dos columnas, pues me ahorro una fila, por supuesto, por una columna, pero la SQL que hay que hacer para hacerle la pregunta de darme todos los tiempos, pues se complica un pelín. Tampoco es mucho, pero bueno, una consulta, esto al final es una consulta alfanoamérica, no hay nada raro. Bueno, estos somos los que trabajamos, Pedro Juan es el primero de aquí de la derecha y es que, bueno, esto es porque nos obligaron a hacer un business canvas, que era a poner posis de cuáles son nuestros proveedores, pues cerveza y palomitas en este caso. Las alianzas, pues pusimos cuatro elfos, o sea, dos elfos, no, un elfos, perdón, cuatro enanos, cuatro hobbies, bueno, lo hicimos cinco minutos antes, evidentemente por su perdida. Pero bueno, la gente lo usa, eso es cierto, nos llega gente que lo utiliza y que no piden cosas, evidentemente como nadie nos paga por esto, pues el otro día me llegó por LinkedIn un chico que ha hecho algo parecido, usando APIs de localización de Nokia y tal, en Asturias y ha hecho una aplicación y quería ver si sacaba algo de dinero con esto. Le deseo suerte. Porque lo que nos decía un chico que contestaba hace un rato por Twitter, una persona que se dedicó a marketing, es que hemos llegado a una solución muy chula para el problema equivocado, porque el problema equivocado, no es que estoy equivocado, es que ese problema no da dinero. La solución está guay, pero había que aplicar las cosas que ten dinero, pero como en nuestro caso, pues Vicente San Jaime, pues su novia es profesora, digamos que el problema que habíamos tenido era en este campo, si lo aplicáramos a repartir pizzas, pues igual lo vendíamos, pero bueno. Y luego, bueno, siguiendo con el tema de los coles, nos llegó Antipodes. Este es un proyecto que hicimos a final de año, entre Pedro Juan y yo, a idea de Carlos. Carlos Garcerán es un cubano que vive en Nueva Zelanda. Lleva unos años viviendo allí y que es un consultor GIS y su tesis del profesor Luni GIS, este de Girona, era, digamos que propuso como una idea de proyecto el unir a los chavales que viven en España, con los que viven en Nueva Zelanda, con la idea de encontrar cada uno en un colegio, cuál es su colegio de Antipodes, cuál es el que vive justo lo más lejos posible. Si ya es más lejos, empieza a ser ya más cerca, porque le has dado toda la vuelta. Entonces, él tenía la idea, tenía los datos de los colegios en Nueva Zelanda y nosotros veníamos de hacer el proyecto este de Casaltole y dijimos, bueno, los datos de Valencia, no porque Valencia justo cae en el mar, pero bueno, está cerca, pero los de Galicia sí que los conseguíamos hacer fácilmente. Y empezamos a hacer un prototipillo, nos gustó cómo iba quedando, lo que nos pasó es que todo era bien navegado, todo el cálculo y no escalaba, porque son creo que 35.000 centros, no caen nada en España, educativos en total. Y dijimos, bueno, pues vamos a usar CartoDB. Entonces, Pedro Juan se encargó de todo el tema de procesado de datos y de subirlo a CartoDB a ver si este funciona. Y yo me encargué de hacer el cliente, de la parte de interfaz. Aquí lo que me propuse fue aprender OpenLight 3. Nunca había usado OpenLight 3 y dije, bueno, pues voy a intentar hacer esto con OpenLight 3 a ver si me sale. Y nada, bueno, hicimos esta aplicación y no sé si me queréis decir algún colegio de por aquí, a ver si funciona. Bueno, pero no está tan lejos. Solo tienes a 60 kilómetros la costa. Entonces, bueno, pues hicimos una aplicación, como veis que tenemos un mapa a la izquierda de España, a la derecha a Nueva Zelanda, cuando mueves uno mueves el otro, están las dos sincronizadas y estamos por debajo haciendo peticiones a CartoDB, no solo de las teseras que vamos pintando, los puntos en naranja son los colegios que enseñan español, sino también me vamos preguntando esta información de cuáles son los colegios y si bajamos un pelín. Pues también me da la información sobre el elipsoide y como si hicieras un túnel, lo que te gustaría llegar. Esta es una idea que era para niños, con la idea de que los chavales, arriba hay un enlace en PDF con una carta de presentación de hola, me llamo Manolito, en verano me gusta hacer esto, una cosa que escribió Carlos. Y bueno, lo ha movido por la embajada de España a Nueva Zelanda y hay gente que le ha gustado, pero tampoco es que tenga mucha más importancia ni utilidad y por supuesto esto tampoco se iba a vender. Y aquí la única cosa más rara o especial es que, que mucha gente no conoce, es que el cálculo de la distancia sobre el esferoide, sobre el túnel, lo tenemos en los códigos, eso se hace con una función que se almacena en cartoDB. Los que sepáis de bases de datos, sabéis que en las bases de datos se pueden almacenar procedimientos. En cartoDB se pueden almacenar procedimientos porque es una base de datos, entonces tú puedes hacer un gate function y ahí meter lo que te da la gana en el lenguaje de programación de la base de datos que usamos por debajo. Eso le da una flexibilidad a cartoDB que mucha gente no conoce y que está súper bien. Esto es el procedimiento principal, que al final es una sede que aquí abajo que se llama GVLC-GETSCOOLS, que te pasas una geometría y te devuelve los códigos de los dos coles y las dos distancias. Y esto se queda guardado y desde el navegador lo único que hacemos es llamar a esto, en función de la chincheta donde está del centro del mapa. Pero todo lo gordo de procesamiento de SQL se queda dentro de cartoDB, así que es un poco mentira lo que os he dicho de que no usamos lenguaje dinámico, sí que lo usamos pero en cartoDB. Y este es el último ejemplo. Esto es una cosa que ha hecho un compañero mío de trabajo que está en Nueva York, que se llama Chris. Allí tienen, en Nueva York, hay un juego de datos que se llama Pluto, que es un juego de datos a nivel de parcela con un montón de información estadística, de negocio, o sea, de negocio, de impuestos, perdón, y áreas de servicio y tal. Y es un juego de datos que tiene, igual tiene 60, no, son demasiado, 30 o 40 columnas, ¿vale? Un montón de información muy detallada. Él ha hecho una aplicación cita, que dibujas un rectángulo, el área o lo que sea, eliges qué columnas quieres y en qué formato lo quieres, a ver si funciona. Y te permite descargar ese juego de datos de lo que tú has pedido. Por lo cual, es un paso más allá del típico portal de Open Data, en el que te bajas el dato y ya está. Aquí lo que tienes es, estás eligiendo exactamente qué es lo que te quieres descargar y en qué formato. Por aquí abajo. Se puede, usando nuestra API SQL, pues dices en CSV, savefile o JSON, ¿vale? Pues bueno, formatos que alguno te vendrá mejor que el otro. Y es una herramienta súper sencillita y que demuestra una cosa que se puede hacer en que es hacer peticiones SQL desde el navegador sin ningún código en el servidor. Entonces, está colgado, es HTML y ya está, no tiene ninguna historia. Vale, estos, bueno, se llaman leapfrogs a los proyectos que se hacen los viernes, digamos, libres. Son proyectos que uno, los viernes, después de una reunión que tenemos, pues la gente se dedica a hacer lo que le dé la gana de experimentar y hacer juguetes o probar cosas. Entonces, bueno, esto es una cosa que hice en un par de viernes y que la he dejado ahí también en el código, por supuesto, que está disponible para que veáis cómo funciona por debajo. Y la SQL que hace, pues es una cosa súper sencillita de juntar las geometrías con los campos que has elegido para la zona que has elegido y te devuelve esas geometrías. Todos estos proyectos que os he enseñado, lo que son las aplicaciones, no son más que aplicaciones HTML simples que puedes tener en cualquier servidor, digamos, estático, que no hay servidor de aplicaciones de por medio ni nada. Además, son anónimas, no se están autenticando con tu cuenta ni tienes un permiso especial. Eso significa que cualquiera puede hacer una aplicación de análisis contra un juego de datos siempre y cuando este juego de datos se sea público. Es decir, por ejemplo, este mapa que está hecho con unas cuantas líneas de HTML y JavaScript contra el juego de datos de Antípodas. Esta es la forma de definir la simbología del mapa, que es carto CSS al que le suene. Y luego el código para pintar, para ejecutar el mapa, son estas pocas líneas de JavaScript. Aquí al final hay una SQL que dice qué datos quieres y el CSS que está definido arriba. Y ya está, es que es súper simple el poder explotar. Y en este caso es una aplicación donde se hace un S, bueno, es que no cabe la SQL hasta arriba, donde se ejecuta esta SQL. Es de aquí que hace una unión de las geometrías y ejecuta el centroide para generar un único punto con el contador de colegios y con eso hacer el mapa de burbujas. Es decir, con una SQL espacial que es, hay que aprender, pero tampoco es una cosa muy especial, ya hay seis líneas. Uno puede hacer un análisis diferente de lo que nosotros hicimos del mapa de las Antípodas. Uno puede hacer otro tipo de visualizaciones, herramientas, solo que se le ocurra. Y la última, que la hice más que nada, porque digo esto, funcionará. Y pues sí, lo hice funcionar. Esto es el mapa de Gornoy que antes decían por ahí, aplicado a los colegios que enseñan español en Nueva Zelanda. Es decir, las áreas de influencia, por así decirlo, de los colegios de español. Esto, pues lo mismo, es una aplicación hecha exactamente igual que el otro caso, con lo mismo, con un poquito de HTML y javascript, solo que la SQL que pinta, pues es una locura. La encontré por ahí, esto no lo recito yo, esto es una SQL, todo entero, ¿eh? Ya, ya tenemos que mirar, hasta ahí. O sea, son como 60 líneas de SQL que lo vi en Stack Overflow y dije, esto realmente, el tío no se ha marcado aquí el diciendo esto, lo he hecho y se ha tirado un farol de que esto de verdad no funciona. Pues no, lo puse y funcionaba. Tuve que tocarlo un poquito para que quedara mejor en CartoDB, pero realmente esa SQL se está lanzando desde el navegador. O sea, la está tirando a CartoDB y CartoDB la está pintando. Espero que la esté pintando, a ver, sí. O sea, todo esto es que se ha pintado, en realidad es mentira que esté pintado ahora porque se pintó cuando se pidió por primera vez porque todo se guarda y todo esto, pero que funciona. O sea, se pueden hacer aplicaciones que hagan análisis más o menos estrambóticos o como quiera llamarlo, todos programando desde el navegador, sin tener que pedirle permiso, por supuesto, al dueño de los datos y con total libertad, claro, puede llegar un día y borrarlos, evidentemente. Lo suyo sería no porque te los descargues o se lo digas, pero no hay que pedir permiso. Uno puede analizar y hacer visualizaciones, simplemente están los datos. Ese es el problema que hablaba ayer con Micho, de que CartoDB aún cuesta saber dónde están los datos que la gente va generando. Pero bueno, es algo en lo que hay que trabajar. Y nada, eso es todo. Simplemente eso, que si encontráis un juego de datos, sea el que sea, por ejemplo, todo el registro de centros que tenemos en el mapa de las antípodas y lo queréis usar para algo, pues no hace falta que nos pidáis permiso, lo podéis usar porque es público. Lo hemos puesto, por cierto, el registro de centros de España, no os he dicho cómo lo conseguimos, porque teníamos el de Portugal y el de Galicia y el de Valencia, pero el resto de España, Pedro Juan se escribió una aplicacióncita, digamos araña, se llamaba arañar, escrapear, escrapeó la web del ministerio y se descargó a todos los colegios, los 35.000 centros y los descargó de la web del ministerio. Y eso lo pusimos en una forma tabular y lo subimos a CartoDB. Y bueno, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda técnica o no técnica sobre lo que os he contado sobre CartoDB, yo encantado de contaros y de responderos. Gracias. 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 Gracias.